torre de piedra probablemente bueno vale vale no miento 10 y probablemente una de las zonas más cansinas del juego pero no porque el templo que viene después es más cansino aún yo no sé por qué han hecho esta zona así de todas formas sigue siendo un poco cansina también esto es un puzzle de botones aquí tengo que utilizar la canción nueva que me han dado y tengo que tocar la canción entera cada vez no recuerdo en qué orden había que mover había que pulsar los botones en cierto orden no recuerdo el orden esto va a ser esto es súper frustrante súper frustrante así que vamos a empezar ya no recuerdo la canción como era pero me la voy a inventar sobre la marcha digamos que era casi cambié la izquierda-derecha por derecha-izquierda del principio elegía al vacío si no link ocupa mi lugar nadie se dará cuenta de que no soy yo pero vamos a ver es que es absurdo no se parece en nada creo que ni el blanco de los ojos es el mismo tono hola te puedo tirar una bomba una una flecha para no gastar bombas no al ojo no se lo ha tomado bien no tengo muchas bombas link no ha sido una buena idea link deja de dejar todo en los putos pies oh mierda 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 donde estoy mirando gracias cámara por hacer esas cosas espero que le dé la explosión ahí vale bueno lo que me dijo también es que podía crear clones de mis queridos super amigos estos donde dejado la ocarina el decu tendrá peso suficiente para pulsar los botones no maldita sea decu no me sirves y tocamos música otra ya digo seguramente tenga que hacerlo en cierto orden y lo estoy haciendo mal pero bueno aquí tendremos que explorar y además que te ponen la canción fácil para que te la sepas sabes la elegía al vacío es un poco extraño como se como es el chino gorón que no recuerdo dios super guerrero es dar mani no es no es no es lingoro no es dar mani directamente bueno me he fijado en los tatuajes no coinciden no tengo los mismos tatuajes lingoro no tiene los mismos tatuajes que tenía dar mani pensaba que sí y bueno tampoco tiene la raja esta espectacular en el abdomen y me he quitado el gancho por motivos que no comprendo vamos a tener un problema logístico ah no ahí hay tres botones ahí es cuando tendré que empezar a pulsar los no orden seguramente pues zora es el único que me falta porque cuando hago una copia si tengo otra copia puesta se pierde la copia pero si tengo otra máscara distinta no básicamente sólo puede haber un sólo puede haber un gorón un zora un link normal y un decu a la vez vale este botón mágico estos tres son en orden por lo pero los siguientes va a haber que ir alternándolos entonces este es a o es mi cabo auténtico a los ojos los tiene un poco vacíos no pero es el diseño de mi cabo original con la guitarra que sí macho no dejes que los objetos definan tu identidad macho porque si dejas de ser el tío de la guitarra que en coño eres nadie y creo que voy a tener que ser link normal para saltar aquí el resto de razas no parece que salten también como link bueno aquí hay que saltar rodando llevar la capucha de conejo puesta o si no te metes la hostia creo que vi un murciégalo por ahí no si me viene a comer no voy a tener que hacer pruebas y no sé en qué orden a ver que esto no hace nada que no hacen nada porque los colores están puestos todavía abajo yo que sé empezaré por la mejor el medio tal vez a estos tres interruptores son por si quiero volver o sea que no hacen nada vale 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 estos son para hacer la ruta de vuelta vale pues tal vez la haya cagado no lo sé voy a seguir para arriba a ver qué ocurre si vuelven a hacer el mejor haz más para 3ds o algo así espero que creo que lo estoy liando con el botón este ese noche del segundo está el tiempo lento no lo parece bueno vete y acuérdate de la canción del tiempo invertida creo que era esta a lo mejor hemos estado rulando con el tiempo rápido todo el rato porque parece que el tiempo ha pasado muy rápido no el tiempo estaba lento madre mía pues avanza más rápido o la piedra avanza más rápido de lo que pensaba voy a tocar el interruptor en orden que demonios voy a dejar aquí una chino copia la copia del link de los chinos ya no me acuerdo de la canción o tal vez sí y la animación te la tienen que tragar entera cada vez madre mía ridículo cuando se hacen mejora más para 3ds o algo así como con el ocranio of time cambien alguna cosilla esto lo hagan no sé tal vez de otra manera o que las animaciones se puedan saltar o algo creo que voy a ignorar al tonto del láser me quedan pocas bombas Mikau es tu momento mierda bueno a ver a ver dónde lleva esto ah vale esa se desbloquea porque estaba antes bajan hacia abajo no parece que se queden de ninguna forma parece que está bien la cosa parece que no se queda nada bloqueado de ninguna manera ah que hago una chino copia del Deku en la parte de luego la hago es que ahora mismo estoy haciendo el puzzle no quiero usarme luego hago una chino copia del Deku porque si os digo la verdad yo tampoco me acuerdo como demonios era la chino copia del Deku creo que lo estoy haciendo mal a ver tú 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 y luego era desde abajo ¿no? sí lo estaba haciendo bien pero no me salían las notas luego hago la copia del Deku no me acordaba hacerla pero como como no como no tiene fuerza para pulsar los interruptores ya ves ¿por qué ahora? si este botón ya estaba pulsado uh perdón vale 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 tú siga lo tuyo paso de tu rollo gasta el láser que es gratis yo recuerdo que en alguno de los puzzles estos tenías que hacer alguna cosa así un poco extraña y en la primera no se podía hacer esto va a ir a su sitio directo sí ah lo que estaba ocurriendo es que se habían movido las plataformas de abajo tiene sentido tienes que tocar la canción como la máscara que quieras dejar la copia así voy a tocar como el Deku al final voy a quitarme la máscara primero si no ya me dirás como vamos a dejar un chino Deku por aquí sin venir a cuento ¿qué hora es ya? aún nos queda uh aún nos queda pero solo nos queda bueno una hora y pico espero que nos dé tiempo a hacer el el templo este templo de después lo he borrado de mi mente debería apartarme hola es bonito bueno dentro de lo que cabe no sé como si está desnudo pero creo que Link es el único tonto Deku que lleva ropa o tal vez no ah no recuerdo vale entonces los botones juntos son para resetear esto bien ni me molestaré buena buena subida no hay botón aquí ¿verdad? no me estoy saltando nada ¿no? no hay botón aquí tampoco hay ningún gancho que yo vea ¿dónde? ah vale ahí está aquí estoy no me llega el ganchito tengo que tirarme tú de borde bueno o sea el Deku ese no era tan feo como los otros que hemos visto puto murciégalo de los cojones mira que te he oído ya que estoy aquí no hay ningún botón ¿no? no murciégalo se está descojonando de mí no lo voy a poder pillar evidentemente ah o tal vez sí esta es oh 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 que bien me bueno que bien me cae el búho iba a decir tal vez no sea todo lo cierto tal vez no es cierto pero bueno me podrías caer ven aquí Ada me falta un corazón y medio voy a pegarte para poder guardar aquí porque por lo menos aquí ya tengo una un viaje rápido para entrar al templo no tengo que volver a hacer toda tontería de ¿quién querría volver hacia atrás entonces? si si tienes un búho aquí no lo sé eso es el cuarto templo y es muy cansado muy cansado muy cansado muy cansado de hacer pero primero tengo que llegar aquí sí que aquí sí que un momento voy a ver qué hace cada voy a ver cuál mueve cada una este es el primero ¿no? o sea este ha movido el que se va a poner el primero tendrá que ser el primero en moverse digo yo y este no o sea que derecha, izquierda, medio tal vez vamos a ver si tiene sentido sí porque si muevo este primero supongo que bloqueará el camino del tercero creo que tengo que mover tengo que hacer creo que sé cómo tengo que hacerlo creo que es este primero tendría sentido que se me olvidó la canción espero que sea así vamos a probar que pelotas ah bueno claro que esos son los del piso de abajo que se están moviendo ahora este de aquí supongo que pondré a Mikau por ejemplo a ver si no se ha roto nada ¿se puede mover esto a su sitio? sí tiene que ser así no tiene no puede ser de otra manera ya verás que es de otra manera seguro como pelotas he tocado la canción así por cierto ¿qué cojones es lo que hay debajo de las y con el gorón para terminar? está en su sitio parece lo he acertado mira soy guay no espérate te estoy tocando aquí todo menos la canción ya está esto es solo la entrada al templo la entrada del templo la he borrado de mi mente y no quiero pensar en las hadas no quiero pensar en las puñeteras 750 hadas que hay dentro del templo esperándome a mí a que las libere de su prisión sexual está vamos ni puñetera idea de qué cojones tiene que hacer ahí primero quitarme al gorón que no sabe saltar puto bicho no no ven aquí es que quiero eso tiene que ser algo por obligación voy a coger el arco por curiosidad esto parece demasiado misterioso además estaban las piezas delante justo no hay nada aquí es rojo una flecha de fuego eso tiene que ser algo parece un poco fuera de lugar madre mía esos saltos misteriosos vamos a entrar al templo pero yo no quiero yo no quiero saber yo no quiero saber nada templo de la torre de piedra probablemente mi templo favorito de todo detesto este templo lo detesto me pierdo o sea bueno no sé es que yo creo que me lo pasé una vez en toda mi vida y me perdí pero como un tonto y no será la primera vez no será la última vez quiero decir me voy a perder como un estúpido a ver te puedo disparar a ti no te pareces no puedes amigable y el bombucho el bombucho no puede llegar hasta mi ¿no? pues que le den ahí está bien dando vueltas si ya las flechas de luz se consiguen en este templo y sirven para darle vueltas al templo pero es que no quiero darle vueltas al templo es súper lioso coño pues si que podría llegar el bombucho hasta mi fíjate tú vale hace falta luz ahí es un poco de noche parece así que el tema de la luz va a ser complicado el templo la mecánica que tiene es que puedes girarlo y entonces hay puertas en el techo y cosas así muy divertidas y vamos a ver dónde estará voy a empezar a entrar a los sitios yo qué sé ¿a qué hace falta? un momento recuerdo esta habitación recuerdo que la habitación esta se estaba riendo de ti un montón de tiempo durante el juego y no recuerdo en qué momento tenía que volver hasta aquí porque no hay luz en esa habitación para darle la vuelta entonces o sea para quitar la mierda esa necesito luz voy a por aquí el único sitio donde puedo ir voy a pasar de los bombuchos en la medida de lo posible va todos estos van a ser au voy a tener que dejar copias por aquí como un tonto además tienes que usar la mecánica de dejar copias que es súper súper rápido no no llevan nada nada de tiempo dejar una copia nada de nada y si luego la caca si tienes que dejar la copia en otro sitio para quitar la copia vale a ver putos bombuchos alguno de estos botones tiene que poder ser pulsado por un Deku porque hay cuatro botones y uno era más grande que los demás ya verás como era el primero el que podía ser pulsado por el Deku o algo ya lo verás este es palgoron sin duda ninguna va a ser este el botón oh mierda hay otro en el techo ¿me tomas el pelo? hola el del techo parece más pequeño parece que es tamaño Deku este de aquí la verdad no estoy muy seguro parece grande a lo mejor no a lo mejor hay que pulsarlos aquí al azar la máscara de la verdad me dirá algo ya estoy confuso no acabo de entrar a la habitación y no sé qué coño tengo que hacer hola ¿alguien me va a dar alguna pista? voy a poner aquí algoron vamos porque es evidente pero los otros botones no los entiendo a lo mejor ese de ahí tiene que ser el del Deku y dar la vuelta cuando le hayamos dado la vuelta al templo será para otra cosa totalmente distinta vamos a ponernos algoron y no me desequipo al Deku pero bueno la máscara ups ya digo poner las canciones en un acceso rápido o algo así y cortar la animación un poquito no hubiera venido muy mal para este templo vale pongamos aquí a Link entonces en su lugar a lo mejor el Deku puede ir en la otra voy a intentarlo inmediatamente he desactivado este botón Deku dime que puedes pulsar el botón no me he saltado algo no esto no lo puedo abrir ni nada hay unas cajas escondidas un momento esto es una bomba esto es un sitio que voy a poner bombas que no me había dado cuenta hasta ahora la textura no se no se diferencia mucho ajá hay un cofre en el techo esto es lo que vale 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 ya recuerdo estas cajas las puedo coger y dejar también tienen el peso de una persona no de un Deku no de un estúpido Deku que no pesa nada con los clones que tengo y las cajas puedo hacerlo vale esta es la más apartada pues aquí ahora sí que sí no me hace falta ni dejar el clon del Zora bien progresión que poca magia te dan aquí hay algo que por ahí bajo pero por aquí tiene que haber algo para hacer esto no estoy seguro de que es voy a continuar no veo ningún camino posible luz a vosotros sois de los que atacáis ¿verdad? ¿no? ¿haces macizos? solo por si acaso no se ha despertado vale guay me falta luz no hay ningún agujero en el techo donde pueda entrar luz o algo oh vale gancho ahí está lo que estaba buscando por ahí tiene que entrar luz pero eso debe ser la viga que hay ahí arriba ¿ves algo? talla pensaba que esta habitación era muy oscura pero ahora ya lo tengo no me digas que todavía no te imaginas sí tengo que poner una bomba ahí hija de perra ya lo sé pero primero he visto una zona para el gancho vamos a golizmear que hay aquí oh gratis chanrup chanrup ah nada extraviada es verdad 15 hadas eran 15 hadas he encontrado la primera ahora dios ni siquiera seguro que tengo que llevar la lupa por ahí madre mía que le den a las hadas paso de las hadas un montonazo recuerdo que este templo era complicado pasárselo sin más o es lo que recuerdo a lo mejor me costó mucho porque era pequeño o algo pero yo recuerdo que me costó una barbaridad pasarme este templo las hadas yo no sé qué coño voy a hacer con las putas hadas tenemos luz es evidente lo que hay que hacer se van a despertar las estatuas como si yo lo viera vamos y más vamos a haber despertado todavía ¿no? vale ah esto me hace daño por eso no sé si es el de verdad míralo hay que no se ha explotado todavía no ha pasado nada van a ser esto ya las flechas no va a ser el mapa o alguna tontería vamos mapa mapa brújula mapa bueno el mapa el mapa del amor aquí sí que es el yo creo ¿por qué no se ve el mapa? ¿por qué no? ¿por qué no se está? acabo de juego acabo de conseguir el mapa tío no me estafes creo que he debido desactivarlo de alguna forma no es que sea muy debería tener un mapa aquí voy a mirar ¿os habéis vuelto de verdad de repente? ¿no? no ¿y vosotros? no me fío de vosotros si me pongo la lupa aquí tengo que ver algo me imagino no bueno pues nada el mapa dejarme volver aquí arriba un segundo he debido desactivarlo de alguna manera dejarme comprobar que ha ocurrido ¿ahora ha aparecido? ¿a qué le he dado? a este botón vale bien tenía el mapa ocultado todo este tiempo vale ya está hay un mapa hay un botón hay un botón para quitar para quitar y poner el mapa y no no le había dado ninguna vez a ver vale ya se muestra el mapa no le había dado el botón mágico que pone y quita el mapa de todas formas me falta una llave para pasar por aquí y no veo ningún otro sitio para ir así que me voy a tirar por el agujero ¿por qué no? coño que esto no hay no hay transición ni nada han vuelto los dos capullos la luz la luz me sirve para algo más porque el mapa me sirve para esos dos tienen que ser de verdad también y matar a todos los enemigos me tiene que dar algo es de verdad ¿verdad? mira lo que es de verdad ¿cómo no ibas a ser de verdad? venid aquí que os mata a todos despierta mató un tao y empezar a reventarme da igual que me reventéis en la cara cojo los carazones y punto estaba claro los dos tontos de las arenas movizas tenían que tener algo que ver eso es mi llave dame mi llave me da igual que me coman aquí las canillas no sé muy bien el que mi estupida menos mal menos mal que me ha dado por tirarme como los locos os acabáis de mover ¿qué cojones ha ocurrido ahí? mira la cara misteriosa uuuu me voy con mi llave para arriba recuerdo que este templo era super confuso menos mal que me ha dado por ahí llego inspiración totalmente divina lo que se ha ocurrido ahí no no